La Carla La Carla Si yo te tuviera que hacer de un estilo Es un estilo hippie chic ¿Me entendés? Ella usa esos pantalones floreados O por abajo Pero con sandalias altas Y una remédita negra Quizás Le gustan Los anillos, le gustan las pulseras Es una persona Muy responsable Paga las cuentas término a día No se atrasa un solo día La Carla Es laburadora Mucho, mucho Muy previsora, muy mamá Ella es más Familiera Ella sueña con las navidades de las mesas Largas, mucha gente Regalos para todos La familia Totalmente, a ella le gusta Las reuniones familiares, todo eso Le gusta Le gusta Y tampoco le gusta Meterse en problemas Ella acepta el sí o el no De todo y listo Ella sigue en su En su historia Hola mamá Te super amo y te super quiero Eso es lo mejor en tu vida Y gracias por siempre ayudarme en la tarea y en el colegio Te quería decir que te amamos Te esperemos un montón Que sos la mejor madre del mundo La mejor que podríamos tener Y la mejor que tenemos Te amamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Otra no puede haber, si no existe mero inventable, parece claro que aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más evidente. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, tía Carla! ¡Te queremos mucho! Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí, nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz, tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de veinte años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidará. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz, tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de veinte años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidará. Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan para que se hagan realidad los sueños que soñábamos antes de ayer al dormir. Hablando del tiempo que nos quedará por vivir. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de veinte años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán. Y sin hablar, solo mirar, sabemos llegar a entender que jamás ni nada ni nadie en la vida nos separará. ¡Gracias!